Mi gente, seguimos por aquí haciendo reacciones de la querida Césia Y en esta ocasión vamos a ver un dueto que ella tuvo con Andrés Es primera vez que voy a escuchar a este chico cantar con Césia Así que ya tú chaves, recuerden dejarme un like por favor Ok, recuérdame Qué bien Ok mi gente, aquí escuchamos a Césia Empezó a cantar súper grave, súper súper abajo Y hay muchas personas que no saben cantar abajo Y por lo que estoy viendo, ella domina muy bien la voz abajito, abajito Y está muy interesante eso Ok Todo un galán, todo un galán el chico Canta bien Recuerden y discúlpenme de todo corazón Que tengo que hacer muchas pausas por copyright Ojalá que un día acabe esto señores De uno dejar los videos correr y luego dar su opinión Pero bueno El chico en primer lugar, muy guapo, muy galán Canta muy bien el chico Lo escucho por primera vez Y tiene una voz muy agradable Una voz muy cálida Me gusta mucho señores Vamos a seguir viendo este dueto Que se le ve que a la gente le gusta Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Como ya no amanezca en tus brazos Bien Es invisible Me encantó ahí la compenetración de ellos dos Y también las armonías que están haciendo ellos dos Las voces se escuchan muy bien señores Me encanta Creo que la canción le queda muy bien a los dos Por lo que estoy viendo yo No sé usted del público que ya vio esta canción primero que yo ¿Qué les parece? Déjenmelo ahí en los comentarios Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Qué bien señores Muy muy bien Que mi alma fue tatuada en tu piel Guau 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 De verdad Qué interpretación más chula Están dando ellos dos Siento que entre los dos Se ven bien Lo siento cómodo Uno con el otro Hay artistas que tú lo notas en el escenario Como que no tan bien contento con ellos mismos A ellos se les ve cómodo Y eso es bueno Sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Saben que me he dado cuenta con las reacciones que he hecho de Cecia Que ella tiene una manera Y es que por ejemplo tú le das una canción de X personas De X cantante Y ella le interpreta a su manera Le pone su toque de ella Y eso me gusta Porque la hace ser diferente señores Cuando no es bueno Cuando un artista Tú le da una canción Y la canta exactamente igual No es bueno Para mí Pero ella le da su propia esencia Su voz Se siente Cuando es ella que está cantando Y eso me gusta muchísimo Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Bálvaro Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome tranquila Sin rencor y sin medidas Recuérdame 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 Que mi alma Fue tatuada en tu piel Bálvaro Lo que acaba de hacer Cecia Fue muy chulo Porque ella estaba en un tono Pero luego subió a otro tono Y eso fue muy chulo Chequenlo aquí Le voy a dar un poco hacia atrás Para que se den cuenta Recuérdame Que mi alma Fue tatuada en tu piel Ahí subió el tono No, no, no Recuérdame Quiero también decir Que el chico Este por aquí está Se llama Andrés Canta espectacular Tiene una voz muy potente El brother Tiene un Maneja bien el escenario Que me gusta muchísimo Se le ve que le da con todo O sea que cuando le dicen Toma Esta es la canción Que te toca cantar Le mete mucha Mucha pasión a la canción Porque se le nota Y el brother Canta súper bien Mi respeto Para este chamaco También Muy duro Bálvaro Bálvaro Ser Acaban de besar Acaban de besar A Cessia No puedo creerlo Se dieron un piquillo Pero como medio Con pasión O sea yo vi ahí pasión En ese beso Que nadie me diga que no Pero yo vi pasión En ese beso Cuando uno se da un piquito Y ya No Ellos fueron como que se lo dieron Con amor Notaron eso No le doy para atrás Porque no voy a estar Viendo a dos gente Besándose a cada rato Pero ahí hubo pasión Señores Respecto a la canción Lo hicieron Excelentemente Bien Quizás Hubo algunas En algunas terminaciones De la canción Varias cositas Pero esas cositas Se corrigen facilísimo Creo que ellos Hicieron un excelente trabajo En esta canción Y estaban bien Compenetrados Los dos Nada señores Déjenme ahí abajo En los comentarios Que otra canción Ustedes quieren que yo reaccione Recuerden por favor Apoyar el canal Simplemente Usted dándole Un like Ni siquiera lo digo Que se suscriba Ahora Si usted quiere Suscríbase Porque eso hace que Le dé más presencia Al canal Pero apóyelo Dejando un like Ya tu chave